Es un encuentro en cadena de valor también y vamos a integrar de alguna manera la industria a través de... que también es un agradecimiento a nuestros partners. Una mini palabra de... vamos a empezar contigo, un ingeniero aquí presente, que es Adrián Puente, gerente comercial de Idero. Acercate. Y bueno, también como público y sumando a la industria, Idero es una empresa que hace construcción en acero. Y ustedes tienen un lema que es cómo integrar a la arquitectura con la industria. ¿Y cómo es eso? A ver, contanos. Y también una palabrita sobre qué disfrutaste hoy más de este encuentro. Bueno, muchas gracias Hernán. Bueno, buenas noches. Felicitarte primero por el panel. La verdad que no solo muy interesante, sino el desafío de tener que hacerlo en tan poco tiempo. La verdad que todo un logro. Bueno, me quedé con muchos de los temas que contaron, con este de readecuar y acomodarnos y la flexibilidad. Nosotros desde nuestra empresa lo que hacemos son construcciones de acero sustentables y fuimos uno de los grandes beneficiados con todos estos cambios. Vos siempre decís que estamos tratando de evangelizar con este cambio. Y bueno, la estructura de acero tiene la gran ventaja de que se puede hacer al ser construcciones más livianas, más rápidas, más flexibles. Y bueno, tratando de acompañar y acá con los arquitectos que son nuestros grandes aliados en todo este tipo de construcciones raras. No sé, teníamos un proyecto de Finlandia de unas mochilas muy parecidas a los edificios que mostraron. Y la verdad que bueno, con muchas ganas de poder acompañarlos y seguir acompañándolos por todo el país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, de vuelta a destacar, construir en acero. Es un desafío bien interesante que creo que nos desafía a los arquitectos, las tecnologías, cómo podemos mejorar.